Bueno, buenas noches Walter, ¿cómo te va? Gracias a nosotros, agradecido por una vez más estar con nosotros compartiendo la peña, esta que nosotros, esta peña hoy se destacó le pusimos de nombre una despedida de fin de año que quería ser el centro un poco diferente a las peñas habituales que nos tiene por el menú que hemos hecho hoy la verdad que nos encontramos hoy con una vaquillona con cuero y con hueso que gracias a toda la gente que ha venido el comentario ha sido muy muy bueno no hemos tenido alguna crítica, a todos les gustó han quedado enloquecidos, así que más que contentos en algo medio novedoso para nosotros, como decía porque la gente quedó muy contenta y la vaquillona nunca lo habíamos hecho Siempre, siempre la gente se va contenta de las peñas del centro tradicionalista no solamente por lo que les gusta, sino como es atendida con el espectáculo musical, es un show completo de Luca la verdad que otra vez estamos muy orgullosos de estar aquí con nuestras cámaras Bueno Walter, gracias a ustedes siempre por brindarnos el espacio venir con sus cámaras, mostrarle al pueblo y bueno, más que agradecidos estamos con la gente que siempre nos cumple y como dije en la radio también es una manera de despedir el año y brindarle a la gente que nos fue apoyando durante todo el año yendo a las peñas que vinimos bueno, brindarle una entrada gratis como fue esta con el espectáculo de Darío, de Jorge, bueno el chico de Luciano artistas nuevos que se van sumando en esto y amigos más que todo, así que muy agradecido y bueno, de nuevo gracias a vos Chicos, yo lo invisto a seguir trabajando en el 2020 porque son momentos muy lindos que vivimos los que venimos a presenciar estas peñas y nos llevamos siempre un buen recuerdo tanto en el paladar como en los oídos Bueno, la verdad que no, muchas gracias Walter la verdad que bueno, como decía Luca, agradecerte a vos por estar siempre difundiendo lo que hace el centro siempre toda peña que hacemos, todo jineteada cada evento está siempre presente con las cámaras de la tele así que la verdad que nos lleve todo lo que hacemos nosotros acá televidente de Camilo la verdad que más que agradecido a nosotros y orgulloso la verdad que sí, hemos pasado una peña extraordinaria los cantores han dejado lo suyo, están dejando lo suyo porque todavía tenemos para rato sigue la noche, va a ser larga y bueno sentí el aplauso de la gente, la verdad que muy lindo todo Bueno, los campeonatos siguen haciendo estos espectáculos siempre nos van a tener, o que nos inviten o no nos inviten nos vamos a colar de alguna manera, siempre vamos a estar No, ni hablar, ustedes son siempre bienvenidos a cualquier evento el marco de público hoy fue espectacular y bueno, salió todo bien están todos disfrutando, que es lo importante y el objetivo de la peña así que bueno, agradecerte y agradecer a la gente que vino y nos apoyó y nos sigue apoyando año a año en cada evento que hace el centro muchas gracias Yo lo que quiero destacar también es un saludo y bueno, por ahí un poco somos los que agarramos el micrófono que por ahí somos los que nos ven pero bueno, ya van a ver en las filmaciones van a ver todo lo que fue el grupo todo lo que es y la verdad que nosotros somos dos acá pero estamos representando a mucha gente más de 20 jóvenes padres, familia y bueno, un montón de cosas que chorrean que sin el esfuerzo de todos no podríamos estar hoy haciendo esta nota así que Walter el agradecimiento y la peña dedicada para todo el equipo de trabajo ¡Gracias! ¡Gracias!